Doctor Duenas, ya tienes 200 casos de avalación. Ok, dime uno que estás más orgulloso de ese caso. Mira, un paciente que vive en una zona alejada de Colombia me vino a buscar hace más o menos año y medio con un gran bocio, gran bocio, gran bocio es que me tengo que abrir la camisa para mostrar que iba de acá a acá. Era una masa más o menos de unos 15 centímetros y él se sentó en mi consultorio y me dijo, doctor, yo vengo porque quiero hacerme un tratamiento con radiofrecuencia. Yo volteé a mirar y yo le dije, no, 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 a vos hay que operarte. Ese nódulo es muy grande, hay que operarte. Él me dijo, no, doctor, usted no me ha entendido. Yo lo estoy buscando a usted porque quiero que me haga una avalación por radiofrecuencia. Todos los cirujanos me han ofrecido cirugía y yo lo omité y le dije, bueno. Si es lo que tú quieres, o sea, éticamente yo te ofrezco una cirugía porque es la solución definitiva para tu problema. No es que sea antiético precepto de una radiofrecuencia, pero podemos intentarlo. Y, oh sorpresa, Filipe, yo le hice la avalación. Ya a los siete meses la masa ya no era visible. Siete meses. Y lo que pasó es que tenía un gran componente del nódulo que estaba dentro del tórax que cuando se redujo la parte del cuello empezó a salir la parte del tórax. A los ocho meses le hice la segunda avalación y en este momento el paciente no tiene vocio visible. Es impresionante el resultado. Es algo que yo nunca me imaginé que se pudiera lograr con esta tecnología. Otra vez, los médicos le recomiendo una cirugía. Pero realmente cuando llegue a su oficina no necesita una cirugía. No necesita una cirugía. Ya no la necesita. Ya no la necesitó. Y no toma pastillas para tiroides. Doctor Duñez, por favor. Un paso en este punto. Yo quiero que todos los pacientes que están viendo este video o escuchando el podcast Realmente algunas veces ocurre cuando un médico lo recomiendo una cirugía que no necesita. La paciente no necesita. Así es. Pues mira, pues yo estoy haciendo consulta el día de hoy, sino que tuvimos un break para la entrevista y dos pacientes que vi al principio de la mañana les habían recomendado cirugía en otra ciudad de Colombia y claramente los pacientes no la necesitaban. O sea, no la necesitan. O sea, muchos pacientes hoy en día. Filip, en Estados Unidos se realizan 95 mil tiroidectomías por año por enfermedad benigna. De las cuales yo pienso que mucho más de la mitad o más no necesitan operarse y son candidatos a hacer tratados con radiofrecuencia o con terapias adorativas térmicas. Esto es Buen Noticias. Buen Noticias.